¿Qué es un artículo académico? Con frecuencia en la universidad se le pedirá que busque artículos académicos. Entonces, ¿qué es con exactitud un artículo académico? Para responder a esta pregunta, echemos un vistazo al ciclo de información. El ciclo de información es como nosotros recibimos la información de un evento. Un evento puede ser el resultado de una elección, un huracán devastador o el resultado de un experimento científico. El día en que ocurre un evento, lo escuchamos y leemos a través de la televisión, el internet, las redes sociales y la radio. En la semana de un evento lo leemos más tarde en los periódicos. La semana siguiente al evento lo leemos en revistas populares. Tanto los periódicos como los artículos de revistas están escritos por periodistas. Meses después lo leemos en revistas académicas. Estas revistas tienen artículos escritos por académicos o expertos en el campo. Los artículos pasan por un proceso de revisión por colegas del autor. Esto significa que es revisado por otros expertos en la materia en el que es escrito y ellos determinan si es o no digno de publicación. Si su publicación es aprobada, el artículo se considera un artículo académico. La investigación en el artículo está documentada en citas y está destinado a una audiencia experta, escrito en un lenguaje especializado. Aquí hay una tabla que muestra las diferencias entre artículos populares y académicos. Volviendo al ciclo de la información, un año después de que ocurre un evento, lo leemos en libros y publicaciones gubernamentales. Años después de un evento, lo leemos en libros de referencia. Años después de un evento, lo leemos en libros de referencia. Años después de un evento, lo leemos en libros de referencia. Años después de un evento, lo leemos en libros de referencia. Años después de un evento, lo leemos en libros de referencia. Años después de un evento, lo leemos en libros de referencia. Años después de un evento, lo leemos en libros de referencia. Años después de un evento, lo leemos en libros de referencia. Gracias por ver el video.